Domingo 25 de marzo de 1984, por la fecha 41 del torneo 83, en el estadio fiscal de Talca, Rangers recibiendo a Universidad de Chile. Vemos ahí una llegada al cuadro azul, 13.310 personas, vean el público, espectacular, y el arbitraje de Iván Guerrero. Vemos otra llegada al cuadro azul, falla la salida del arquero Antonio Muñoz, y es a los 52 minutos Sandrino Kastec, el que abre la cuenta para los azules, dirigidos por Orlando Aravena, el cuadro de Rangers, la U dirigido por Ulises Ramos. Ahí está entonces la ventaja de la visita. Y vamos al segundo tiempo, en este fiscal de Talca casi repleto. Ahí está el error, y Orlando Mondaca, que deja el 2 a 0 al minuto 63. La U entonces en cómoda ventaja en pleno segundo tiempo. Batido entonces Antonio Muñoz, del cuadro de Rangers. Y viene la respuesta de los talquinos. Qué buen gol de cabeza, el descuento, el 2-74, Rubens Nicola. El brasileño, que estuvo en otros clubes también en Colo-Colo. El primer descuento entonces para el cuadro talquino. El 1-2 al minuto 74. Y 4 minutos después, a los 78, nuevo ataque del cuadro Rangers. Se cobre una mano. El árbitro Miguel Ángel Luengo. Y el tiro libre de Hugo Solís. Excelente remate, bate a un flojo meta Jaime Tejeda, dejando el Rangers 2, Universidad de Chile 2, en el fiscal de Talca, por el torneo nacional de 1983, jugado en marzo del 84. ¡Gracias! ¡Gracias!